El equipo organizador de este evento les da la más cordial bienvenida. Les presento a Ricardo Cruzat, quien representa el Círculo de Liderazgo y Cuidado a Personas. ¿Está por ahí? Ahí está, Ricardo. Y también Ángela Martínez del Círculo de Gestión y Espacios, quien está acompañándonos desde este círculo y con todas las herramientas digitales necesarias. Muy bien. Para dar inicio a esta Jam Session, lo que tenemos que explicar es que las Jam nos invitan a compartir conocimientos y experiencias de una forma libre e improvisada en torno a las tecnologías sociales de tejerredes u otras herramientas complementarias. En este caso, hemos considerado como tecnología social para debatir, para conversar el sincerómetro, que es una tecnología que permite desarrollar mapas para abrir conversaciones entre personas y un equipo que muchas veces están dando vueltas en un ambiente que no usualmente se atreven a contar. Este sincerómetro se divide en dos ejes. Estos dos ejes son emoción y cuerpo. En emoción hay una polarización entre eros y egos y en cuerpo una polarización entre agonía y placer. Pero antes de empezar, para irnos de lleno con el sincerómetro, vamos a iniciar, porque no hay ninguna persona nueva, todos son conocidos acá, ¿verdad? Ok. Listo. Vamos a iniciar con una dinámica en la que buscamos interactuar entre todos los participantes de la escuela. ¿Sí? Esta dinámica se llama bingo. Los participantes van a recibir una cartilla de bingo y deben de marcar cada celda con el nombre de los participantes que cumplen con las características de las mismas. Va a gritar bingo quien complete la cartilla en el menor tiempo posible. Por eso que le vamos a dedicar esta dinámica alrededor de siete minutos para que puedan llenar todas las celdas. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Muy bien. Entonces, vamos a compartir el bingo. Pueden ingresar desde el link que está compartiendo Ángela, muy amablemente, por el chat. Si ustedes ingresan a este link, van a encontrar el bingo y en el bingo hay en total 15 celdas. De preferencia, van a tratar de buscar a todos los compañeros que cumplan con la especificación de esa celda sin tratar de repetir. Grita bingo quien primero logra el objetivo. ¿Sí? Empezamos entonces, ponemos una música de fondo y si nadie tiene ninguna complicación con haber ingresado al bingo, podemos empezar ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo toda la sala e irles preguntando a nuestro compañero, compañera, si cumple con algunas características. Colocamos su nombre y así vamos llenando nuestra cartilla. ¿Pero? Ninguna pregunta hasta aquí. ¿Cómo colocamos el nombre? Para ello, se pueden ayudar de una herramienta virtual como unas notas o una hojita que se les solicitó. No sé si tienen una hojita en la mano o en su defecto pueden abrir un blog de notas en el computador y por allí van anotando. Las celdas tienen un código B1, B2, B3, B4 y de acuerdo a eso van llenando el nombre. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? Muy bien, empezamos entonces. A partir de ahora comienza la dinámica del bingo. ¡Bingo! ¡No se vale! ¡Llegó el bingo ganador! ¡No se vale! ¡Acércate por acá! ¡Ay no, para! ¡Pero se falta ver una! ¡Ah no! ¡Para! ¡Para! ¡Falso bingo! ¡Falso bingo! ¡Para! 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 ¡A ver! ¡Ay sí me está perdido! ¡Me nace TikTok! Sí, porque hay menos cantidad de las que esperábamos. Así que sí pueden... ¡Me nace el TikTok! ¡Lo menos! ¡Listo lo bingo! ¡Listo! Lili, acércate por favor al centro y todos tomamos atención. A partir de ahora va a haber una pequeña interacción antes de pasar a la dinámica central. Lili, acércate por favor. Bueno, puedo haberme equivocado, ¿no? ¿No? Ya, está bien. Está bien, está bien. No hay ningún problema. Listo. Bueno. Lili, cuéntanos. ¿Qué decía en la celda E1 y a quién has encontrado? ¿En la qué? ¿En la celda B1 y a quién has encontrado? Andrés, B1, tiene seis letras. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Ah, ¿su nombre tiene seis letras? Andy, ya lo máximo. B2. Ah, B2. Para Nath, yo fui de todo por dinero. Andrés no lo conocemos. Nosotros no conocemos a ningún Andrés. No conocemos a ningún Andrés. No. Pero vale. Vale. Ah, bueno, bueno, bien. ¿Eh? Esto es el jam. Seguimos. Sí, esto es el jam. Vale, perfecto. Hola, hola. Ajá. Ok. Estamos ahorita en la... Para quienes están ingresando, estamos ahorita en la dinámica del bingo. Y ha sido la ganadora. No sé. Vamos a ver. Entonces, vamos a mencionar unas cinco celdas o seis para pasar a la dinámica central, si no, se nos va en tiempo. A ver. Bueno, ¿cuál más? A ver, vamos a ir a la... Hay una persona que me... A la I4. ¿Qué te ha salido en el pod? La I4 dice, ¿vive en Santiago, en Popayán o La Vega? Alejandro. Alejandro. No, no, Alejandro vive en Santiago. ¿Dónde vive Alejandro? En Colombia. Ya, ¿en dónde específicamente? En Popayán. En Popayán. ¿Es verdad, Alejandro? Alejandro, abre tu megáfono, por favor. ¿Qué número era ese? En Popayán, Colombia. En Popayán, Colombia. Muchas gracias, Alejandro. Luego tenemos, ¿cumpleaños este mes? Rocío y Ricardo. Rocío y Ricardo, muy bien, lo máximo. Luego tenemos en la O5, ¿toca un instrumento musical? Andy. Andy, ¿qué instrumento toca Andy? ¿No toca la guitarra? ¿Cuál dice? Ni siquiera él sabe que toco un instrumento musical, pero mal. Nadie dice Andy. ¿Cuál? Yo creo que tocaba guitarra. Sí, pero mal. Ok. ¿Qué instrumento, Andy? Por favor, ahorita un megáfono. Percusiones, tambores. Excelente. Muy bien. Bueno, pero toca un instrumento. Tenemos un músico. Dale. Tenemos un músico en la escuela. Ok. D5, ¿sabe hacer arte con sus manos? Diana. Diana, cuéntanos, Diana. ¿Puedes abrir tu megáfono, por favor? ¿Qué arte sabes hacer con tus manos? A ver. Bueno, no sé, pintar. Ya. Pintar. Tejer, tal vez, también. Pintar y tejer, lo máximo, Diana. Muchas gracias. A ver. Hay una curiosa. B4, ¿se encuentra enamorado o enamorada? Eh, falta que encuentres B4. Aquí en la noticia, Amarel. También, ella enamorada. Amarel. Amarel. Debo decir que tiene toda la razón, Nuria. Es de Nuria. Es de Lili. Cuéntanos. Me puse nerviosa, me puse nerviosa. Sí, pues, el amor te tiene, sí, probablemente. ¿Cuánto tiempo enamorada? Felizmente enamorada, Amarel. Seis años. Ok. Qué bonito. Es que tengo que ganarle a Nuria, que me dijo quince. Eso es mucho tiempo. Muchas gracias, Amarel. Ya sabemos ahora que tú estás enamorada y que Nuria también está enamorada. Lo máximo. Llegamos a... Tiene una linda sonrisa. ¿A quién ha considerado acá? Andy y Seba. Andy y Seba. Los dos tienen una linda sonrisa. ¿Eso lo has completado tú o...? Yo lo he completado. Yo lo he completado y nos encuentro a ellos por todos lados. Y para cerrar, la M1. ¿Ha vivido en tres lugares distintos o más? Andy. Andy. Andy, cuéntanos. Este ha sido el bingo de Andy. Sí, de Andy y de Seba, ¿eh? Todo eso tengo... Andy, cuéntanos en qué lugares has vivido. Dice tres, ¿ah? Dice tres. Estados Unidos, Chile, ¿y cuál más? Inventa uno. Tiene tu imaginación, entonces. Ah, bueno. Ok, vivido viajado. Gracias, Amarel. Muchas gracias. Bueno, pero estuvo por Uruguay, por todos lados. Salud, Andy. Ok. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias. Cerramos, entonces, esta breve dinámica con Lilia y vamos a pasar a la dinámica central. Para quienes recién se están incorporando o es su primera vez en JAM, ahorita acabamos de hacer una dinámica que se llama bingo, la cual ha implicado que hay interacción entre los miembros de las personas que se han unido a esta JAM. Y ahora vamos a pasar a una técnica que se llama PECERA. ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? Es posibilitar la participación para la presentación de ideas y opiniones, ejercitar la argumentación y abordar el tema desde diferentes perspectivas. Para eso hemos trabajado, para trabajar el sincerómetro, hemos considerado la PECERA. Esta técnica permite el debate entre pequeño grupo de personas mientras el resto de los participantes observan desde afuera en posición de espectadores. Esta disposición de los asientos se asemeja a un acuario o pecera y es de ahí que viene su nombre. Entonces, para que nos podamos entender, van a haber dos grupos, uno interno y uno externo. ¿Correcto? Dentro de esta sala de Spatial Charter. El grupo interno va a estar conformado ahorita por seis personas que se van a sentar en el centro, constituyendo el grupo interior que participará activamente en la discusión o actividad propuesta que tiene que ver con el sincerómetro, que es la técnica central, ¿correcto? Entonces, voy a invitar a las personas que saben usar la técnica y que tienen la mayor cantidad de tiempo usándola, que es la tecnología social del sincerómetro. Les voy a pedir, por favor, que vengan al centro de la sala y hagan un pequeño círculo alrededor mío. invito, si es que hay personas tímidas, invito a Elena, a los profesores principalmente, a Elena, a Isa, así. Son los primeros llamados a la pecera. Sí, justamente por ahí es que estoy explicando en qué consiste la dinámica que vamos a compartir ahorita y en adelante para que se puedan integrar al ya o a la ya. ¿Sí? Ok. Estamos llamando a los profesores. Marcia estaba por acá, ya huyó, no lo sé. Entonces está Elena. Tenemos a quién. A ver si me ayuda Ricardo. De los profesores está Isabel. Isabel, 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 Sí. Sí. Por favor, profesores que vayan al centro, que es el lugar de la pecera. Se pueden ir poniendo alrededor mío, por favor. Ya está Isa, ya está Marinel. Jaime. Jaime, también conoces la tecnología, la tecnología social del sincerómetro, ¿ya la has usado? Entonces eres el primer llamado aquí. Cuéntanos de dónde vienes. Jaime, por favor, habla desde el altavoz, que creo que solo te escuchan los que están cerquita de ti. Dale al altavoz, que está al lado del micro, lo que te escuchemos todos. Vale. Gracias, ahora sí. A ver, vengo de España, ¿vale? Entonces, lo que digo, que no la tengo reciente, la herramienta, ¿vale? La he utilizado, es muy potente. Ya la has utilizado. Perfecto, lo máximo. Entonces está bien que estés ahorita en el primer círculo. ¿Quién más? Está Isa, Marinel, Elena, Jaime. ¿Alguien más? Ana Cristina, de repente. Ana Cristina, ¿ya manejas esta técnica, esta tecnología social del sincerómetro? Te invito. Hola, ¿cómo están? Hola. Pues soy generación 2020, una generación muy particular, pero no. Elena se ríe porque, y Marinel también, sabe de lo que hablamos. Ok, ok, Ana Cristina, no hay problema. Entonces participas de la segunda ronda, ¿te parece? Sí, sé lo que es la pecera, pero el sincerómetro lo voy a producir. Va. Listo. Comenzamos entonces para avanzar con las cuatro personas que tenemos aquí, que son Jaime, Elena, Marinel y Isabel. Entonces, dentro de esta dinámica, ellos son el centro de la pecera, es decir, son el pez gordo ahorita. Y todas las personas que estamos alrededor somos el pez pequeño, ¿correcto? La función del pez pequeño o de los observadores es estar en círculo y observar y escuchar atentamente la discusión porque después va a haber una ronda de preguntas para aquellos que están dentro del círculo interior. Entonces, pueden hacer hasta tres preguntas con devolución de un minuto a alguno de los integrantes. En la participación que van a tener ahorita, las personas que están en el grupo interno tienen exactamente dos minutos como máximo para poder exponer sus ideas con respecto a la tecnología social. ¿Listo? ¿Me deje entender hasta allí? ¿Marinel, Isa, Elena, Jaime, ¿tienen alguna consulta? Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta que se ha propuesto para la primera ronda y es ¿qué opinas sobre el sincerómetro y o pudieran compartir lo más valioso de esta herramienta? Solo tienen dos minutos y en el caso de que se dan el tiempo, se les va a decir que está el tiempo limitado y pasamos al siguiente que ocupe la ronda. ¿Perfecto? Listo. ¿Quién quiere tomar la palabra? Puedo arrancar. Bueno, ¿qué opino del sincerómetro? A mí me parece que el sincerómetro es una tecnología social muy potente que abre conversaciones para equipos que ya tienen un tiempo de convivencia y de confianza como para poder abrir conversaciones profundas. Hablar del ego y cómo me estoy sintiendo y cómo mi cuerpo de alguna manera me está incomodando ya implica una conversación que requiere mucha confianza. Entonces, creo que eso es lo potente del sincerómetro. Es la posibilidad de abrir conversaciones de este tipo que no son comunes en los equipos y que muchas veces necesitamos ese telar que es la tecnología social que permite generar esta conversación de alguna manera de una forma entre comillas lo digo más controlada y no sin sin nada sin ninguna tecnología social que la conversación se puede derivar para para cualquier lado. eso y paso lo digo yo bueno, es una herramienta que permite tomar distancia o tomar una vista lo hago grande vale de cuál ha podido ser digamos como la intención o la el sueño digamos en una parte del desarrollo del proyecto y cuál es la realidad ¿no? Entonces ahí te permite ver esto pues ya sabemos ¿no? desde los propios roles cómo me cómo puedo gestionar esto en la realidad ¿no? Y entonces así poder hacer eso a mirada para para como proceso no solamente desde el punto de vista personal sino también por supuesto desde con el contraste del grupo ¿no? entonces tienes que ajustarse a a esta realidad y con con todo lo que se lo que permite ¿no? Abrir de de conversaciones y de perspectiva Muchas gracias Isa seguimos contigo Marinette Sí déjalo el hemóstico Marinette no tengo cámara a ver yo lo que podría agregar es que es una tecnología que te ayuda a atraer conciencia a traerte conciencia ¿no? a integrar a integrar el cleges a veces nuestro pensamiento va por un lado lo que pensamos este sin prestar atención a lo que sentimos y ahí el cuerpo empieza como a mostrar señales ¿no? entonces esta tecnología te ayuda mucho a traerte ese espacio de conciencia de cómo has estado viviendo una experiencia con el equipo ¿no? te invita mucho a integrar y a traer conciencia del sentir entonces es un recurso que yo siento que integra mucho el cleges en el proceso de la conversación y quizás a descubrir que cómo he estado habitando esa experiencia con el equipo entonces yo podría agregar más allá de los detalles que entregaron Isa y Elena eso te ayuda a integrarte ¿no? y a verte a escucharte y cuando entras en el proceso del grupo porque esto tiene dos tiradas la tirada primero individual y luego la colectiva a veces escuchar al otro también me ayuda a descubrir a descubrir cosas sobre mí ¿no? sobre por qué he estado viviendo lo que he estado viviendo y cómo lo he estado viviendo entonces creo que por eso ese poder de abrir conversaciones porque te ayuda a descubrir muchas cosas de ti y del equipo de cómo han estado transitando la experiencia como equipo eso muchas gracias Marinel estamos excelentes con el tiempo a un minuto llega pasamos ahora a Jaime Jaime ¿qué experiencia tienes acerca de Sincerómetro? cuéntanos pues ahora que focalizo me traen los recuerdos de cuando se utilizó conmigo esa herramienta o tecnología social el caso es que para mí es difícil no agregar algo que no se haya dicho ya pero si es verdad que es como una meditación a quemar ropa o sea una meditación a campo abierto donde te ves tú y te ven a ti ¿vale? entonces es como la palabra lo dice Sincerómetro o sea te ves tú ¿no? a ti mismo como has estado en un determinado tiempo en un determinado momento de por ejemplo la escuela o cualquier otro circunstancial en un equipo y a la vez también tienes el punto de vista de los demás que muchas veces no coincide con el tuyo ¿vale? no tienes por qué coincidir y eso es lo bonito también ¿no? porque bueno lo bonito o no pero te trae la realidad ¿no? y eso también es súper y y bueno en mí está también ser conciso y tampoco tengo mucho más que decir no voy a llegar a los dos minutos ¿vale? y hasta ahí muchas gracias por tu aporte Jaime ha sido muy valioso ahora ya habiendo terminado la ronda te pido por favor Isa que no te escapes mucho de la pecera porque si no te quedas sin agua y te ahogas y la idea es que te mantengas viva ahorita estás en el círculo de invierno ¿ok? ahora procede a que los participantes del círculo exterior que representan al pez pequeño realicen una ronda de preguntas ¿alguno está interesado en realizarle alguna pregunta a aquellas personas que están en el círculo interno y que tienen un poco más de experiencia usando la herramienta? puede abrir su micro Seba yo me quedé con lo que dijo Jaime al final de refleja la realidad ¿qué pasa si no refleja la realidad? ¿cuántas pasadas hay que hacer de sincerómetro hasta no es que yo estoy diciendo la respuesta lo que se me vino para reflejar la realidad varias pasadas capaz validen que se está reflejando algo algo pero la pregunta perdón en una primera pasada si no refleja la realidad ¿qué se hace? cualquiera puede contestar y tiene exactamente un minuto para hacerlo bueno a ver Seba yo creo que no pasa nada si no si no refleja la realidad o sea el sincerómetro puede pasar de que de que hay como que masajearlo digamos ¿no? o sea no tiene un resultado capaz inmediato en la primera tenemos que aprender a usar la herramienta tenemos que familiarizarnos tenemos que generar el lenguaje para hablarlo pero lo cierto es que si uno no está abierto y dispuesto en el en el estado interno que uno tiene que tener para llegar al sincerómetro el resultado no va a servir para nada o sea si las personas no quieren abrirse y no no quieren decir cómo se encuentran no 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 sirve para nada o sea por eso se llama sincerómetro de alguna manera porque porque tiene que tiene que abrirse y y y ser sincero cada uno tiene que ser sincero pero ¿qué pasa también? tiene como tiene la mirada interna de uno yo me puedo decir que me veo en el cuadrante A2 con un Eros enorme y con en el A1 y con el cuerpo en el placer entonces estoy súper feliz pero resulta que tú que sos compañero mío viene después de mí y me dice no Elena yo en la verdad que no te veo en ese cuadrante te veo en tal entonces lo que se hace ahí es abrir la conversación o sea siempre tiene posibilidades de 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 meterse en la profundidad el tema está que cada uno sabe hasta dónde quiere ir entonces este va a depender de las respuestas y la apertura que cada uno tenga paso ahí bueno este y Nina no seas tan dura tampoco así que no sirve para nada a ver es verdad si si no está reflejando la realidad nos está diciendo algo al final siempre nos está diciendo algo este y quizás una primero puede ser un indicio de falta de maduración del equipo dos nos puede invitar siempre nos va a invitar a una reflexión este donde si no está arrojando o estamos dándonos cuenta que no está dando la información este nos está invitando entonces recuerden que las tecnologías esas sales no son no funcionan solas no este pues podemos sentir que hay una acción en el equipo que es necesario hacer para mejorar este espacio de confianza ese nivel de confianza y ahí pues de algo nos está sirviendo es como para bueno que tenemos que hacer para crear ese espacio de confianza para que emerja la conversación que necesitamos tener entonces bueno puede acompañar esto después un círculo de escucha o cualquier otra tecnología social de otra metodología que esté perfilada eso ¿no? pero bueno no no es verdad no funciona como como esperamos pero algo nos está diciendo ahí y nos está invitando a algo también entonces por ahí rescatar un poquito el valor de que aunque no funcione algo te deja ¿no? vale una cosita rápida que hablamos eso de sinceridad de conexión con 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 uno mismo hacia hacia adentro y hacia afuera pero mucho de conversación también ¿no? entonces nos invita mucho justamente a todo el tema de comunicación hacia nosotros mismos y hacia afuera como para poder justamente conversar desde un lugar que que sea pues lo más lo más positivo posible ¿no? que nos ayude ¿no? a avanzar ahí y a veces esto también nos va a traer temas de de lenguaje ¿no? de cómo nos mueven las cosas de cómo las expresamos etcétera etcétera ¿no? por eso es tan rico porque va a mover mucho la conversación pues claro muchas gracias Isa y con eso cerramos la pregunta de de Seba espero que se haya podido resolver Seba ¿sí? ¿es así? no te escucho oye Marcelo llamaron a los profesores y escapaste ¿no? vamos seguimos sí sí seguimos hay una pregunta por parte de Alejandro que me parece que ya está resuelta dice luego de un sincerómetro ¿cómo se atiende lo compartido por una comunidad u organización? ¿qué otra tecnología para apoyar después del sincerómetro? me parece que lo respondió Marinel y hace referencia a un círculo de escucha por ejemplo ¿no? estaría respondida tu respuesta Alejandro ¿tienes alguna pregunta adicional? ya va a los profesores ahorita de repente alguien de aquí del círculo interno pudiera apoyar con alguna otra idea de tecnología a usar después de un sincerómetro? simplemente y cortito yo creo que sí que el círculo de escucha es ideal para eso pero todo depende de qué es lo que surge de ahí porque a lo mejor un rolómetro también puede servir a la conversación y con los grados de involucramiento todo depende de qué haya surgido en esa conversación del sincerómetro pero creo que el círculo de escucha abre muchísimas posibilidades muchas gracias Elena quedó clarísimo pasamos entonces a Katy quien tiene una consulta hola yo tengo una pregunta que tiene relación como en qué momento se aplican estos sincerómetros me da la impresión por lo que practicamos y trabajamos hace poco en la sesión nuestra de escuela era que este sincerómetro debía ser aplicado o utilizada esta herramienta con equipos que son más bien maduros no puede ser un equipo que está recién funcionando o que está recién trabajando entonces mi pregunta es en qué nivel de madurez sirve para aplicar esta herramienta social si es que es así y qué tipos de cuidados se deben tener para aplicar esta herramienta por favor solo una persona puede responder esta consulta para poder pasar a la siguiente Elena te cedo la palabra bueno levanté rápido el megáfono pero a lo mejor mis compañeras quieren responder primero les pregunto a ella a ver por las dudas si bueno a ver Katy yo creo que no es solamente con decir bueno a ver cuántos años de madurez tiene el equipo o cuánto tiempo de antigüedad tiene porque a lo mejor puede ser un equipo nuevo que se está formando pero el nivel de confianza generado y el nivel de apertura y de y de de deseos digamos de ganas de entrar en esta herramienta y de posibilidad de este tipo de conversaciones está o sea no depende cuando uno dice maduro en realidad se refiere más a la madurez de de poder llevar este tipo de conversaciones a la madurez del equipo como equipo porque bien se puede aplicar en en un equipo que recién está empezando porque además que como estos son fotos son como registros del momento sirven mucho para ir comparándolo entonces si existe en el equipo esa madurez de en cuanto a la posibilidad de abrir este tipo de conversaciones está súper bien aplicarlos la segunda partera y qué cuidados desde la facilitación hay que resguardar sí en cuanto a cuidados yo creo que es la generación del espacio de confianza y de seguridad es asegurar de que de que no se van a generar reacciones de generar ese espacio seguro ¿no? ese espacio de contención que cuando cuando uno arranca uno va diciendo de alguna manera este cómo tiene que ser ese espacio y que entramos a un espacio de alguna manera cuidado entonces desde la facilitación eso y tener una escucha muy activa no reaccionar de pronto tener el recurso de de parar de pronto en la conversación si se está poniendo un poco complicada generar ahí alguna este introspección o respiraciones para dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en el ambiente y creo que eso tener ese tipo de cuidados de escuchar las conversaciones que no se generen reacciones que se escuchen y y y que se cuiden eso Katy muchas muchas gracias Elena si se dan cuenta ya terminamos esta primera ronda con las pautas y lineamientos que sigue la dinámica hemos tenido ciertas flexibilidades pero con el propósito de que se pueda entender cada una de las respuestas y las preguntas les agradezco mucho a las personas que han participado inicialmente en esta primera ronda y pasamos a una segunda ronda quienes se quieran incorporar y se sientan llamados a interactuar o argumentar respecto a la herramienta los invito por favor al centro estaba considerado tres rondas para esta dinámica pero por temas de tiempo vamos a reducirlo aún así que quienes se sientan llamados por favor se colocan al centro Efi Diana Ana Cristina te quedas en esa posición quieres dar un paso al centro no estoy bien gracias aquí Katy está con con temor de ingresar no ingresar muy bien Katy gracias por incorporarte hay tres personas en el centro alguien más quiere ingresar muy bien Nuria muchas gracias pasamos a una segunda pregunta si es que alguien más se siente llamado antes de iniciar con la segunda pregunta lo puede hacer la segunda pregunta hace referencia a lo siguiente cómo identifica si la persona está posicionada en ego o en eros dentro de un proyecto de trabajo esa sería la segunda pregunta en base a eso pueden argumentar las personas que estén en el centro del círculo interno le cedo la palabra a quien quiera asumir esta respuesta vuelvo a realizar la pregunta ¿cómo identificas si la persona está posicionada en ego o en eros dentro de un proyecto de trabajo? esta pregunta nace por el equipo organizador con el propósito de que haya claridad en este polo que tiene que ver con la emoción entre el ego y el eros porque en la práctica de esta tecnología social hubieron muchas confusiones e interpretaciones incluso entonces queremos comentar con respecto a este a este eje en específico pati o diana perdón diana deseo la palabra dos minutos por favor hola bueno no sé si mi internet da para que me vean y me escuchen bien 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 bueno gracias pati por la pregunta yo yo creo que tiene que ver mucho con que tan conectado está la persona conectado está la persona consigo misma eso quiere decir con sus propias emociones con su cuerpo que tan activo tiene su su observador ¿no? su propio observador hacia donde está dirigido si ese observador si más hacia afuera más hacia adentro entonces creo yo que que estamos más en el eros o una persona está más en el eros cuando está eso ¿no? más conectada consigo misma y eso como puede creo yo como puede traducirse digamos o como puede visibilizarse bueno una manera cuando nos expresamos con la palabra es muy fácil darse cuenta cuando lo hacemos en primera persona es que estamos bien conectados con nosotros mismos porque hablamos realmente de lo que de lo de lo que realmente podemos hablar en relación a nuestra propia experiencia sobre lo que estamos sintiendo y pues lo contrario es ¿no? cuando no logramos expresarnos en primera persona sobre lo que yo estoy sintiendo haciéndonos de alguna manera cargo sobre lo que estamos experimentando en nuestro cuerpo en nuestras emociones quizá entonces la manera de hablar sea distinta ¿no? tendemos a generalizar ¿no? a decir es que cuando la gente es que cuando todos es que cuando los hombres es que cuando las mujeres es que en fin cuando uno y allí siento que es muy potente eso cuando logramos cambiar esa esa forma de poner en palabra ahí hay un clic importante que nos saca pues que nos aleja o nos acerca ¿no? de ese héroes y ese ego y bueno por ahí lo puedo dejar Gracias bien pasamos a ti Nuria Vale no es sencilla la pregunta yo quizás también necesito más claridad pero voy a intentar aportar pensaba estaría bien que hiciera las preguntas para saber si puedes aportar más o menos pero voy a intentar responder obviamente desde mi perspectiva me ha resonado lo que decía Diana a veces nos pasan cosas en nuestro interior como que están vivas pero es distinto cuando yo lo hago haciéndome cargo a algo o sea tocar en persona por ejemplo una necesidad importante ya hablo en primera persona y desde la necesidad de aquello vivo que diferente es a cuando echamos pelotas fuera que obviamente la cultura que vivimos tiene mucha esta cultura de juzgar al otro al final lo que hemos visto también en la escuela y en las perspectivas que ya teníamos anteriormente es que el eros es aceptación y como dice Humberto Maturana y también nos repiten en la escuela el ego es acción entonces entiendo que una distinción significativa es cuando sentimos independientemente de la calidad emocional o de lo que expresamos que hay aceptación y la emoción la emoción es como un indicador yo por ejemplo si estoy expresando algo incluso algo que hay desagrado pero hay una paz interior puedo ver realmente al otro no lo juzgo no lo culpo simplemente estoy expresando esto viviente prior entiendo que es más eros pero cuando hay juicio es porque yo me veo mejor que ti es porque yo estoy en lo correcto y tú estás en lo incorrecto yo soy la buena tú eres el malo o la mala entonces entiendo que el juicio es esta separación por lo tanto es ego y creo que el indicador poderoso que tenemos es el cuerpo y cómo lo siento desde dónde lo digo y finalmente ya para acabar así algo que puedo intentar aportar aunque no sé si soy la persona más indicada para esta pregunta quizás pero bueno son las cosas que yo resueno las comprensiones que han llegado a veces creo que podemos llegar a confundir en este plano dual en el que vivimos de bueno malo correcto incorrecto positivo negativo que si yo por ejemplo me identifico porque al final el ego son identificaciones son constructos de creencias de lo que yo creo que soy que yo soy mucho más que este personaje que cubre mis heridas para no sentirlas a veces pues hay personas o estamos personas que puedes identificarte con sentimientos de la luz la paz el amor y en estos entornos pues seguramente tenemos un poco esta cultura del amor de la paz de la luz y tal y que sea positivo entre comillas porque esto es plano dual del mundo en que vivimos no significa que sea eros porque yo puedo estar identificada con eso pero es un personaje y bueno para no excederme más es lo que puedo aportar muchas gracias Noria por aquí me van comunicando que ya el tiempo se va agotando y para eso les quiero pedir o solicitar el permiso de si nos podemos quedar unos 15 minutitos más si es posible esto por favor manito arriba para poder darle forma a la dinámica a este taller ¿sí? a ti Noria andale muy bien ok muchas gracias gracias por la aceptación pasamos contigo entonces Efa una forma que me ayudó mucho entender el ego es que es la forma en la que de niños niñas niñas nos enfrentamos a la adversidad entonces de niño niña hubo situaciones complejas que fueron demasiado complejas para ese niño y la forma en que ese niño encontró de enfrentar esa adversidad es como si fuera una muletilla que le queda a lo largo del tiempo y cada vez que se sienta en una situación adversa que sienta miedo se puede llegar a poner a la defensiva de esta forma ¿esa expresión? ah no no está bien pensé que me estaban diciendo que lo hablé entonces una forma que a mí me queda muy claro y que la aprendo a identificar porque es algo entiendo que es muy abstracto y complejo identificar es que cuando aparece el control control igual ego confiar igual eros para mí el control tiene que ver con una necesidad de algo que queremos controlar porque no porque miedo porque no significa adverso y ahí es donde se ponen distintas máscaras distintas capas de cebolla que tenemos adquiridas por nuestra vida que no está ni bien ni mal el ego no está mal ni bien el ego es como el eros es entonces entrar en control evidentemente nos puede poner a la defensiva y no siempre puede tener que ver con lo que está pasando porque puede tener que ver con un registro personal de nuestra propia historia el eros en contraposición o no o en complemento el eros viene de la mano del aprender a confiar viene de la mano de sentirse contenido de sentirse en un espacio de juego y cierro con este ejemplo que ayer mi gata es muy juguetona pero cuando mi perra le hace como alguna expresión de seguimiento mi gata queda en esta posición como como si no puede jugar hasta que no deja o sea hasta que no está tranquila de que mi perra no le va a hacer daño y mi perra en general no se hacen daño en general conviven como ahora por ejemplo están los dos durmiendo pero si por alguna situación de que ella se mete con la comida o con lo que sea mi perra la sigue ella se pone a la defensiva y ahí no hay lugar al juego cuando uno está alerta cuidándose de que a alguien no le haga daño no puede estar confiando jugando alegre tierno porque tiene que estar con miedo probablemente con enojo a la defensiva bueno entonces creo que estos son los complementos eso control repetir suelto y confío ese mantra en las situaciones donde identificamos que el ego nos está tomando creo que nos hace muy bien yo lo recomiendo decirlo tres veces suelto y confío suelto y confío suelto y confío y gracias por este espacio muchas gracias muchas gracias pasamos con Katy Katy por favor trata de controlar el tiempo de dos minutitos para no pasarnos lo voy a intentar lo prometo sincerómetro para mí tiene que ver también con una interpretación de la realidad y también con los juicios o sea cuán sincero soy cierto depende o cuán sincero te encuentro depende de cómo lo interpretamos y en esto de ser seres conversacionales creo que si una persona abre su corazón o abre su exposición y se ubica y se presta para conversar con otro y abrir conversaciones creo que ya está siendo un acto de eros es un acto de ponerme de abrirme para que los otros me vean y también el que facilita quizás dejar aparecer entonces la ubicación más bien es una excusa como han dicho anteriormente para abrir conversaciones y para fortalecer la la confianza que para mí eso es lo que está en el centro entre más confío como decía Efi más abro mi corazón más abro más me expongo quizás pero más me presto para abrir otras conversaciones y en esto de de a ver cómo te veo habitando más el héroe o el ego es solamente dejar que que aparezcas también creo que el héroe o el ego más bien dicho está como no es bueno ni malo como decía Efi fue lo que nos sirvió en algún momento para estar y ser quienes son pero si como desde la facilitación yo estoy viendo que alguien levanta la mano y se propone y se ubica en algún cuadrante más bien me está invitando a entrar en su espacio para abrir una conversación y eso ya es cero eso ya es un acto de apertura y de amor por lo tanto donde yo me ubique es la decisión porque es mi verdad no necesariamente la de los otros creo que eso hace que ya al abrirme y opinar me ubica en algún nivel del eros de apertura hacia los otros y tal como dice Maturana validar al otro porque es un legítimo otro entonces estamos en la dinámica del eros eso muchas gracias Katy por tu aporte aquí tengo un comentario pregunta de Adi bueno igual esto queda grabado así que me imagino que aquí lo era como el sincerómetro ataja el hecho de que las personas no les gusta que le digan cosas que se pueden considerar negativas por ejemplo que les digan yo te vi en el ego no sé si alguien del círculo interno tiene algún comentario respecto a esto tienen un minuto para hacer la devolución yo creo fuerte que eso que vemos en la otra persona está en nosotros mismos entonces bueno eso creo yo y que creo que nuestros egos así como nuestros eros se reflejan nuestros egos también así que está bueno que cuando vemos el ego de la otra persona poder traerlo poder verlo y reconocerlo en una en una y invitar al reconocimiento grupal de eso porque si lo vemos en nosotros también puede estar en los demás porque somos un grupo y el grupo cada uno del grupo nos refleja una parte de nuestro ego y una parte de nuestro eros muchas gracias EFA alguien del círculo externo tiene alguna pregunta adicional de repente Katy quieres aportar algo en un minuto por favor sí aportar que tiene que ver con el lugar de seguridad y de humildad de dónde estoy si otro me está hablando tal como dice Efi y apoyo eso de que estoy más en el ego ok sí me pregunto si es así para mí o no sí si estoy y me siento ahí pero cuánto me invita el otro y cuánto del otro hay también en lo que me dice pero también un acto de apertura y vuelvo e insisto el corazón de modelos o de las relaciones creo están fortalecidas en la confianza donde me siento en un espacio seguro si tú me dices que estoy en el ego ok lo acepto lo pregunto y luego no desde el buenismo sino que desde mí decir ok que me está invitando a mirar y cuánto del otro hay también muchas gracias Katy gracias alguna pregunta adicional o comentario con respecto a esta sección de preguntas a esta ronda por parte de los pececitos pequeños Nuria tiene una participación adelante Nuria bueno si hay unos pececitos pequeños me callo no sé si me he precipitado hablo ahorita como pececito grande puedes porque estás en el agua no simplemente quería como añadir que a veces simplemente es poder estar observando a veces no puedes el lencio también está bien y acoger la otra persona tal como puede estar en aquel momento y tal como puede estar tú yo lo que hago lo que intento hacer cuando me doy cuenta que tengo un juicio y quería compartirlo porque es fácil entrar en juicios es que la cultura nos empuja a ello y todos hacemos juicios entonces cuando me doy cuenta que tengo un juicio a una situación o a una persona intento utilizar el juicio para trabajar esta parte de ego porque es un ego el que está juzgando no es simplemente el observar el juicio y qué parte interna mía está tomando este juicio y al hecho de observarlo yo no puedo ser lo mismo que observo y es una forma de ir trabajándonos este ego y gracias a IFA y Cati por traer que el ego no es algo malo en el sentido de que forma parte es un paso necesario forma parte del estado evolutivo que estamos como humanidad simplemente quería traer este recurso de cuando tenemos un juicio poder observar el juicio porque es una forma de separarnos y somos más que el juicio eso quería gracias muchas gracias Noria vamos a pasar a la pregunta de disculpame pasamos a la pregunta de Xiomarel y con eso cerramos si gustas puedes contestar a esta pregunta que está haciendo Xiomarel y ya vamos cerrando Xiomarel menciona ¿qué valor tiene la retroalimentación si lo que te dicen habla más del otro que de ti? son libres de participar un minuto un minuto por favor pensaba también con la intervención de Andy con lo del ego pensaba esto que muchas veces decirle a la otra persona estás desde el ego es muy fuerte para la otra persona porque justamente como compartíamos hoy el ego habla de nuestras debiles de lo que nos sentimos vulnerables por eso nos ponemos a la defensiva ahora a lo mejor pero eso no quiere decir que la otra persona pueda hacer lo que quiera con nosotros porque está desde su herida entonces yo lo que creo es que y respondiendo también a esta pregunta de la retroalimentación cuando la otra persona está desde el ego a lo mejor hay que intentar no atacar pero sí fundamental poner límites porque los límites interpersonales o sea que la otra persona por estar actuando desde su herida nos puede dañar a nosotros ahí es donde termina su ego o sea su ego tiene que terminar ahí en el intercambio con el otro para que no se transforme en egoísmo en egocentrismo o en ególatra esas son las tres características de una persona con psicopatía que la clave es que no tiene culpa y si ya no hay culpa no puede haber trabajo colaborativo entonces el ego no está ni bien ni mal es ahora siempre y cuando se comprenda el límite interpersonal para generar comunidad que es lo más importante muchas gracias EFA alguien más del círculo interno desea ok dice si la retroalimentación está basada en juicios o en interpretaciones quizá si le muestro hechos puedo acompañar desde otro lugar que es lo que menciona Cati aquí tienen exactamente un minuto quien guste lo puedo utilizar a disposición para ya pasar a la dinámica de reflexión y cierre Diana Diana te cedo la palabra eres la privilegiada aquí y le cedemos paso a Ricardo para responder bueno yo quiero responder o comentar algo sobre la pregunta de Siosi ah bien bueno pues me parece muy interesante la pregunta que lanza Sio yo lo que pienso es que desde desde el saber que no hay una verdad absoluta afirmar afirmar que la retroalimentación te dice más del otro que de ti mismo pues no necesariamente ¿no? pienso que que yo pienso que que habla de 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 esa interacción ¿no? habla de esa relación y en ese sentido pues hablará algo dejará algo para cada uno quienes quienes interactúan en esa relación entonces yo pienso que si hay regalos para para quien los quiera recibir no necesariamente en una sola vida eso muchas gracias Diana con tu participación estamos cerrando entonces esta ronda de la pecera les cedo el pase a Ricardo y vamos a compartir un mentímeter para hacer una pequeña reflexión y encuesta acerca de la participación de esta ya Ricardo sí buenas tardes dentro del enlace por favor ingresar al mentímeter que le están lo están poniendo en este momento y respondamos una pregunta para después retroalimentarnos y hacer ya el cierre de todo lo de este hermoso ya muy bien si ustedes ingresan en la primera sección dice se definieron claramente los objetivos de la capacitación tienen cuatro alternativas de respuesta allí una vez que cierran van a pasar a unas siguientes preguntas son cuatro en total si estás de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones te sentiste cómodo con la actividad tienen para responder entre el uno al cinco en donde uno es completamente en desacuerdo y cinco es completamente de acuerdo solamente señalan el número que les parezca de acuerdo a lo que han sentido y han vivido dentro de la YAM del sincerómetro y una vez que terminan de contestar a esas cuatro preguntas si pudieron expresar con claridad sus argumentos si consideran que los argumentos que han compartido todos han sido claros han sido contundentes y si se sintieron cómodos cuando el otro expositor demostraba la validez o no algún argumento que ustedes han podido tener pasamos a la siguiente y es con qué emoción nos vamos porque ya con eso vamos cerrando el taller ok listo entonces comparto con ustedes los resultados de esta dinámica del mentímeter y con respecto a si se definieron claramente los objetivos la mayoría ha contestado que sí sí un poco algunos 67% y 33% respectivamente pasamos a si están de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones si se sintieron cómodos la mayoría ha mencionado que sí ha salido como puntaje un 4.3 si pudieron expresar con claridad sus argumentos de la misma manera si creen que los argumentos tenían fundamentos claros y contundentes un 4 y si se sienten si se han sentido cómodos cuando otra persona o otro expositor demostra su validez o no de argumentos se han sentido aparentemente un poco menos cómodos con 3.7 con qué emoción se va solo ha contestado uno allí y se alegre al menos eso es lo que sale entonces vamos a retirar por favor este este pantallazo y nos vamos entonces todos con una canción bonita de Argentina este es el momento en el que todos podemos prender nuestras cámaras seguir bailando si gustan muévanse muévanse estiren los brazos las piernas muévan excelente pueden encender sus cámaras saludo a Colombia Diana querida gracias gracias felicitaciones Argentina gracias por este felicitaciones equipo buenas gracias gracias a quienes han participado por primera vez de estallar lo máximo han aportado mucho muchas gracias gracias hermoso todo gracias chao 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 chao